Mi nombre es María Inés Pérez Vilca, soy la gerente de Confecciones JFC. A través de la plataforma de Facebook, pude observar que acá se estaba dando la oportunidad de poder crear pequeñas empresas y brindar trabajo a las personas que están recluidas acá. Y bueno, en familia pensé y dije, ¿por qué no brindarle a estos muchachos la oportunidad de poder hacer algo por su vida, algo bueno? Entonces vine y pedí el apoyo para poder colocar esta pequeña empresa. Y el día de hoy contamos con cerca de 20 personas, 20 muchachos que trabajan para esta empresa. Esta empresa se dedica a confeccionar buzos para colegios, polos, polivestidos, todo lo que es en algodón, ropa deportiva. He visto que los muchachos han ido aprendiendo, se ve gente que venga a capacitarlos para que de esa manera ellos puedan aprender y brindarles lo que es la materia prima, que esto es lo que ellos utilizan para luego poder sacar sus productos afuera y poderlos vender. Esto les va a ayudar a poder solventar los gastos en sus familias, poder ellos ser independientes económicamente y no generar gastos en las familias. Y yo tengo fe que ellos van a poder cambiar. Ya tenemos nosotros el privilegio de contar con dos chicos que han salido de acá y se están dedicando a esto en la calle. Entonces eso me hace cada día tener más fuerzas para seguir adelante y seguir apoyando a estos muchachos.